¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto de reencontrarnos en este nuevo y último fin de semana del mes de noviembre con las noticias de Informatec. Revisemos los titulares. Por segundo año consecutivo, la comunidad escolar del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo de Temuco celebró con actividades el Día de la Diversidad. Más de 40 artistas se expusieron en la segunda versión de la Feria de las Artes y la Cultura organizada por la Universidad de la Frontera. Y la atractiva muestra de cuerpos reales está en Temuco, un panorama familiar para conocer la anatomía. El Día de la Diversidad es una de las fechas que actualmente celebran los establecimientos de nuestro país. El Liceo Politécnico Pueblo Nuevo es uno de ellos que en su segundo año consecutivo quiso mostrar las diferentes inteligencias que existen en nuestra sociedad. Por segundo año consecutivo, el Liceo Politécnico Pueblo Nuevo, a través del programa de integración escolar, celebró el Día de la Diversidad 2017 por medio de un acto cívico para entregar mensajes en torno al respeto y tolerancia. Hoy día, el 16 de noviembre, en nuestro Liceo se celebra el Día de la Diversidad. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros hoy día estamos de fiesta porque este Liceo se adquirió al Decreto 170 para que pudiese ingresar el pie de lleno al Liceo y así también los estudiantes pudiesen recibir apoyo, los estudiantes que presentan algún tipo de necesidad educativa especial, ya sea de carácter transitorio o de carácter permanente. Pero tras esta ceremonia, el programa PIE desarrolló una feria con atractivos juegos que se enmarcan en las diferentes inteligencias que existen. En el marco de la celebración, nosotros quisimos hacer una muestra de los ocho tipos de inteligencia que existen. En el fondo existen muchas formas de aprender, pero nosotros quisimos dar énfasis a estos ocho tipos de inteligencia en donde queremos potenciar a los estudiantes que todos tienen habilidades en distintos tipos de áreas. Muchas veces las calificaciones no reflejan lo que ellos saben, eso es sabido. Entonces es importante que ellos descubran dónde están sus fortalezas para mejorar el autoconcepto de ellos y que logren tener una percepción y valoración acerca de sus estudios. Inteligencia kinésica, visual, las emociones fueron parte de los stands disponibles para los estudiantes. Bueno, dentro de los juegos que tenemos acá están los rompecabezas, laberintos, los memorices y estos juegos que son de motricidad más afina y coordinación bien sumotriz. Estamos mostrando todo lo que es la inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con las emociones, reconocer las emociones. Entonces acá, por ejemplo, tenemos afiches que tienen que ver con, no sé, con alegría, tristeza o de repente, por ejemplo, cuando uno se siente, no sé, más neutro, entre comillas. Pero, por ejemplo, acá como la novedad es que tenemos, por ejemplo, estos típicos iconos que son de Facebook, que son como más conocidos, que muestran ciertas emociones. Entonces ellos van leyendo ciertas frases que tienen que ver con eso. Y los estudiantes sí que aprendieron cosas nuevas. Yo escuché que esta feria estaba muy interesante porque logra mostrar todas las cosas que hay y los juegos, cosas muy entretenidas y interesantes. Hay distintos tipos de inteligencia, ya que todos tenemos diferentes capacidades. Y como dijo antes el psicólogo, no todo se refleja en una nota. Genial, porque he podido aprender que no hay que discriminar a personas que son de distintas capacidades o tienen apariencias diferentes. Yo estoy a cargo del set de La Lógica, que como pudieron apreciar, he estado enseñando juegos, libros. Entonces tenemos todos los juegos en que los niños pueden aprender de ellos. A mí es que no por ser extraño no deben aceptarlo a uno. Yo te veo con un cubo Rubik. Sí. ¿Y lo has intentado...? Sí, uno que tengo yo lo puedo armar, pero este no... ¿Difícil? Sí, es más difícil. Es un tipo de inteligencia, ¿no? ¿Te dijeron eso? Sí, es que yo lo aprendí a armar por el YouTube. Pero aquí no terminó la celebración porque en el patio practicaron body combat. Para mí es genial, es como entretenido y que... ¿Has aprendido algo? Sí, es como... Vaya, pienso de boxeo, que viva el ruta, el boxeo... ¿Es difícil? No. Ayuda harto a los jóvenes que ahora... Que no es solamente como... Que algunos dicen que bailar esto, es como para mujeres, pero no solo es para mujeres, sino que es para mover los músculos, así ejercitarse a través del baile y el ritmo que lleva la música. ¿Te gusta más la zumba o el body combat, eh? El body combat. ¿Por qué? Porque aquí se mueve más y es como más como movimientos de boxeo, cosas así, para aprender a defenderse igual. Una jornada no solo para pasarlo entretenido, sino que también para comprender que lo más importante es respetar a todos. Por segundo año, la Plaza Teodoro Schmid estuvo llena de fiesta. Esto porque la UFRO, junto al Consejo de la Cultura, desarrollaron una feria que permitió a grandes, pero muchas veces desconocidos, artistas que muestran lo bello de la Araucanía. 45 agrupaciones y artistas llegaron hasta la Feria de las Artes y la Cultura que se instaló en la Plaza Teodoro Schmid de Temuco. Segunda versión que tiene el objetivo de visibilizar las riquezas y variedades de artistas e instancias culturales que cuenta la Araucanía, generando espacios entre los expositores y el público en general. Franco Aras es un escultor que vino desde la comuna de Gorbea para atraer las reproducciones arqueológicas mapuche y esculturas contemporáneas que crea. Desde 3.000 pesos las kitras, que son las pipas réplicas arqueológicas también, los metagües 7.000 pesos aproximados hasta 12 y las esculturas también desde 7.000 hasta, puede costar hasta 150.000 pesos una pieza de escultura también. Me parece que estas instancias deberían repetirse un poquito más seguido porque en realidad la gente en la región desconoce el arte que se hace muchas veces. Y no hay nada mejor que llevarle el arte a la gente y no esperar que vayan a la galería de arte. En Temuco también existen artistas como Christel. Ella desarrolla la creación de muñecos de colección. Yo hago apedio, principalmente hago en cerámica. Igual hacía en tela, pero ya es algo que estoy dejando un poquito de lado porque el trabajo en cerámica tiene mucho más valor. Así que dependiendo de lo que la gente quiera, desde los 30.000 pesos a 40.000 pesos. Se pueden hacer personalizados, tienen muchos detalles, por lo tanto puedes pedir en el fondo lo que tú quieras. Me parece súper bien, es una muy buena oportunidad para todos, digamos los artistas, expositores, ¿cierto? Que hoy en día tienen marcas o productos hechos a mano. Y es una oportunidad súper buena, digamos una instancia para poder mostrar lo que hacemos. Y también mostrar que acá en Temuco hay mucho arte, diseño y ese tipo de cosas. Iniciativa organizada por la dirección de vinculación con el medio de la UFRO con aportes del Fondar. Estamos muy contentos que haya sido asignado, por lo tanto es una de las tantas cosas que hacemos en conjunto con el Consejo de la Cultura como universidad para el deleite de las personas y en este caso también para el reconocimiento de los artistas regionales que vengan a exponer aquí la calidad de su producción artística para las personas que van a visitar la feria. Hemos tenido la oportunidad de poder apoyar la iniciativa con un proyecto Fondar regional cubriendo parte, creo importante, de los gastos que genera una actividad de este tipo. Pero más que eso nos interesa que las diversas entidades culturales de la región puedan consolidar hitos culturales, digamos, como es la realización en esta segunda oportunidad de la Feria de la Cultura y la SART. Hasta este sábado 25 de noviembre estará abierta al público esta feria que por segunda vez se instala en una de las principales arterias del centro de Temuco para fomentar el consumo y valorización del trabajo creativo de quienes viven del arte y la cultura en nuestra región. Más de 100 nuevas campanas recicladoras de vidrio fueron implementadas en diversos puntos de la capital regional. Todo esto pudo ser posible gracias a un convenio colaborativo que existe entre el municipio, Empresa Morca y Cristaliria Chile para instalar estas 120 campanas que se suman a las ya existentes, teniendo un total de 240 en toda la capital regional. Con esto se espera reciclar anualmente mil toneladas de vidrios, priorizando de esta manera el retiro eficiente de residuos. Sobre todo en épocas de verano que hay mayores botellas de vidrio que utilizan los temuquenses para cambiar las altas temperaturas. Tenemos declaraciones. Estamos tremendamente felices con esta iniciativa, con esta alianza estratégica que estamos haciendo junto a Morca y la Ilustre Municipalidad de Temuco. Cristalerías de Chile y su causa Elige Vidrio está actualmente funcionando desde hace más de 25 años con 1.300 puntos en todo Chile. Estamos muy contentos porque estamos en el sur del país, gracias a esta alianza. Vamos a instalar 120 contenedores y esperamos reciclar durante un año, durante el primer año, mil toneladas de vidrio, lo que es todo un hito para nosotros. Gran parte de nuestra propuesta de valor es que nosotros tenemos reciclaje directo en la región. Nosotros operamos directo en Temuco. Entonces hemos implementado un plan que se llama el plan 24 horas, que las personas cuando vean un contenedor de estas campanas llenas nos pueden llamar a nuestra línea directa que la pueden encontrar en www.morcas.cl y así solicitar el retiro a través de nosotros y en 24 horas el camión estaría pasando a hacer el retiro. Junto con Cristalerías Chile y Morcas vamos a tener 120 campanas de recepción de vidrio para poder reciclar. Eso lo estamos ya hace mucho tiempo trabajando, pero ahora ya va a ser más masivo y esperamos poder operar adecuadamente. El ideal es que ojalá no usemos tanto plástico, sino que más el vidrio y el vidrio poder reciclarlo de manera a tener una oportunidad mejor para seguir creciendo y tener una ciudad más limpia y también respetando el medio ambiente. Y 17 establecimientos de Temuco llegaron hasta el Liceo Politécnico Pueblo Nuevo para cantar en vivo en el English Song Festival 2017. El ganador se lo contamos a continuación. La música pero en inglés se tomó el escenario del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo, ya que estudiantes pertenecientes a 17 establecimientos de la ciudad se enfrentaron con su canción favorita y todo el talento artístico en el English Song Festival 2017, que en su octava versión ya se ha consolidado como uno de los certámenes musicales más importantes en el mundo escolar de Temuco. Aquí todo valía, desde la voz, la puesta en escena y lo más importante, la pronunciación del inglés, que era evaluado por los jueces que tras escuchar en una larga jornada decidieron que el primer lugar se lo llevara Florencia Villagra del Liceo Camilo Enríquez. El inglés es lo que más me gusta, es mi materia favorita. Me siento feliz, la verdad no me tenía mucha fe porque todos cantaban muy bien y cuando nombraron al tercer lugar quedé como, no, no. Yo pensé que iba a quedar como tercera o algo así y no me lo esperaba para nada. En tanto, el segundo y tercer puesto se fueron hasta el Colegio Scola Creare y el Montessori. Solamente había cantado en español frente al público, pero se me hizo un poco más difícil poder cantar en inglés, pero igual era como otra etapa poder cantar en inglés, para poder superar ese miedo súper porque quizás muchos niños también quieren cantar y quieren aprender o dar como otro paso, cantar en inglés para poder más adelante seguir perfeccionándose en eso. Tocó mejor ukelele que guitarra y yo como al principio me equivoqué porque me puse muy nerviosa igual, me subieron mucho los nervios al no saber tocar muy bien guitarra. Súper contenta, yo la verdad no esperaba haber sacado el lugar porque igual encontré que muchas personas cantaron mejor que yo incluyendo a mi compañera, la que ganó primer lugar. Un guía es una de mis mejores amigas. Entonces, sí, estoy súper contenta. Idea que partió hace ocho años y que en el 2014 recién se abrió a otros establecimientos. El objetivo principal es poder lograr que los chicos logren valorar la importancia del inglés como un idioma internacional que nos sirve para comunicarnos con gente de otras nacionalidades y que además nos ayuda a poder mejorar nuestro nivel de inglés. Cada vez que cantamos vamos mejorando nuestro nivel de inglés. Es más fácil aprender inglés. Es mucho más fácil aprender inglés. Bueno, yo encontré personalmente que el nivel estuvo muy bueno. Me gustó compartir el primer lugar. Pero había otra cantante que me gustaba también. Pero de todas maneras, obviamente yo lo veo desde el punto de vista del inglés pero de música no sé mucho. Pero el nivel fue súper bueno. Y creo que es como la instancia o el evento que nosotros tenemos para que los alumnos puedan mejorar y también incentivarse para aprender inglés porque finalmente de repente cuesta un poco motivarlos para que aprendan, para que estén tranquilos. Pero siempre la música es algo que es como transversal a todos. Una competencia organizada por el Departamento de Inglés del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo que ha trabajado todos estos años para que los alumnos se familiaricen con un idioma tan importante en el mundo. Técnicos de una empresa de electricidad de la Araucanía desarrolló una nueva versión de las Olimpiadas de Linieros donde pusieron todo su profesionalismo para demostrar quién es el mejor. La idea es mostrar al público lo preparado que están ante una falla del tendido eléctrico. Ellos son los linieros o comúnmente conocidos como técnicos que siempre vemos en las redes eléctricas cuando éstas presentan alguna falla. Esta vez no estaban arreglando ni haciendo mantención sino que competían en el rodeo de linieros que se enmarca en la versión número 57 de las Olimpiadas que organiza la empresa de electricidad Grupo Saesa y que buscó premiar al equipo de brigadistas que lograra efectuar una instalación de equipos en el menor tiempo posible. Una jornada tradicional para sus 900 colaboradores y familias que comparten a través de diversos juegos y camaradería. Me parece bastante relevante en un todo ya que nos da a demostrar la labor que ejecutamos día a día y que mucha de la gente que está acá que asiste a la Olimpiada no conoce. Y nuestras familias ven en vivo y en directo la labor que desempeñamos día a día y participar con colegas le da otro regalce a la actividad. Este es un evento que para la industria contribuye a la familia y esto lo convierte en una de las 50 mejores empresas para trabajar en nuestro país. Para nosotros nos llena de orgullo hacer esta actividad dado que es la única actividad de este tipo en la industria eléctrica. Refleja el trabajo de nuestra gente, refleja cómo ellos enfrentan cada una de sus tareas en el mundo real y aquí hoy día nos dan una pequeña muestra a todos nosotros, a nuestras familias y una situación que nos llena de profundo orgullo. Valoramos el trabajo, valoramos el esfuerzo y la dedicación. Es muy distinto cuando te cuentan qué es lo que hace cada uno a cuando uno puede directamente ver lo que significa trepar un poste, trabajar colgado a 12 o 13 metros de altura para poder hacer una reparación y a la vez que el resto de la gente, insisto, pueda verlo, vivirlo, sirve para integrar y para ser una compañía cada día más integrada. Conocimientos, destrezas y medidas de seguridad es lo que esta empresa quiere mostrar al público y así demostrar que sus colaboradores están preparados para ejecutar importantes y complejas faenas en esta arriesgada labor. Nos separamos en breve y ya continuamos con muchas más noticias del resumen semanal. Liceo Politécnico Pueblo Nuevo, un colegio del presente proyectado hacia el futuro, pone a tu disposición la mejor formación técnica de la región en las especialidades de mecánica automotriz, telecomunicaciones, electrónica y administración, las que cuentan con moderna infraestructura en sus talleres y laboratorios, respaldadas por más de 100 prestigiosos centros de prácticas. Además, te ofrecemos programa de integración escolar, más de 50 actividades curriculares de libre elección, una sólida formación para el ingreso a la educación superior e importantes convenios con universidades. Gracias a la dedicación de un competente grupo de profesionales, contamos con excelencia académica, matrículas abiertas para séptimo, octavo y primeros medios. Se lo contábamos en titulares. El 2014 fue la primera vez que la exposición denominada Bodis había visitado Temuco. Hoy, en su segunda versión, viene más completa que nunca y puede visitar la maravillosa muestra en familia. Fechas y precios, se lo contamos en la siguiente nota. Diez cuerpos y torsos y más de 100 órganos humanos reales es lo que puede encontrar la renovada exposición denominada Bodis, que llegó por segunda vez a Temuco para que toda la familia pueda conocer cómo está compuesto el cuerpo humano a través de esta exhibición científica y educativa. Se van a encontrar, tal como dice su nombre, Bodis Cuerpos Humanos Reales, son una exhibición de cuerpos humanos de verdad. Estos no son muñecos, no son esculturas, son cuerpos humanos que son reales. Entonces, la idea es mostrarle cuerpos completos, estructuras y órganos del cuerpo humano a toda la comunidad, desde los más pequeñitos hasta los más adultos. Un trabajo que comenzó a desarrollarse en los años 70 utilizando el método de la plastinación. Esto se utiliza hace muchísimo tiempo. Recordemos, por ejemplo, los egipcios trataban de conservar el cuerpo. La cultura chinchorro, acá en Chile, de las más antiguas del mundo, trataban de conservar el cuerpo. Pero ellos solamente podían conservar la estructura, como la cáscara. Con esta técnica que se llama plastinación, se puede conservar todo el cuerpo humano. Cuesta algunos órganos un poquito más que tienen mucho líquido, por ejemplo los ojos, pero en general se pueden mantener para todas las personas. Ahora es un aporte, pero invaluable para la ciencia, para los institutos, para las escuelas de medicina, para que los alumnos y los futuros doctores, enfermeras, quinesiólogos, ellos puedan aprender con cuerpos humanos reales. Quienes han llegado hasta la muestra, les ha impactado estar in situ frente a estos cuerpos que alguna vez tuvieron vida y que después de la muerte siguen con nosotros aportando al público. Es una experiencia única, es todo nuevo para mí, pensando que no era, digamos, real, pero al final era así, así que muy linda experiencia. ¿Te llamaba algo la atención? Sí. ¿Cómo qué cosa? Ejemplo, el intestino, los músculos como eran, dónde se ubicaban. Yo pensaba que era como artificial, pero cuando nos trajeron para acá, nos dijeron que eran personas reales y pudimos diferenciar los distintos sistemas de las personas. Está muy bonita, está bien completa también. Para nosotros es una gran posibilidad de poder ver estos cuerpos. Lo encuentro súper interesante porque uno aprende bastante, aparte uno puede afirmar los conocimientos que nos enseñan en Santo Tomás, entonces es primer lugar para que todos se acerquen y puedan disfrutar de esta maravilla de lo que es el cuerpo humano. En los libros ves imágenes, acá ves todo, o sea, genial sería tocarlos, pero es muy genial. Me gustó. ¿Recomendable para que vengan? Sí, a todos. ¿Qué te ha llamado más la atención? Es lo real, lo real que uno puede apreciar de esta obra del cuerpo humano. La exposición estará abierta al público temuquense solo por dos semanas. Amigos de Temuco y también de ciudades cercanas, no se pueden perder esta oportunidad porque la gira Bodice 2007 empieza a terminar en Temuco. Y tienen hasta el 3 de diciembre para poder maravillarse con el cuerpo humano. Hasta el 3 de diciembre en el estacionamiento subterráneo del supermercado Unimark, ubicado en la avenida Alemania, estará disponible. Los precios son de 3.500 pesos de lunes a viernes y 4.000 los fin de semana. Para estudiantes, tiene un costo de 2.000 pesos, inscribiéndose junto a su grupo de curso al correo que está apareciendo en pantalla. Una oportunidad de conocer junto a la familia esta exposición que ha recorrido diversas regiones del territorio nacional y países de Sudamérica y que ahora está en la capital regional solo por pocos días. Y otro panorama al que puede asistir después de visitar la exposición de Huerpos Reales es Temuco Chef, que en su cuarta versión estará presente más de 100 expositores. Un evento que apunta a ser un espacio de encuentro, fomento y promoción de los diversos atractivos que posee la cocina chilena y que serán expuestos en un solo lugar gracias a emprendedores, microempresarios y productores del área gastronómica y agrícola, entre otros para exponer sus productos gourmet, agroelaborados, hortícolas y asociados al área. El objetivo de este festival gastronómico es posicionar a la capital regional como un destino de grandes eventos a generar redes de trabajo y comercialización a nivel regional y nacional. Asimismo, establecer contactos entre empresarios ligados a diversas áreas y posibilidades de negocios. En esta versión, Temuco Chef Festival Gastronómico considera en su puesta en escena las siguientes áreas mercado, talleres de leite, food truck y arte. Todo esto estará en el Parque Estadio Germán Becker de Temuco hasta este domingo. Vamos a invitar a todos a participar de nuestro Temuco Chef. Temuco Chef es su cuarta versión aquí en el Parque Estadio Germán Becker, donde vamos a tener un centenar de expositores y toda la gastronomía nacional e internacional, especialmente en lo que se refiere a nuestra región de la Araucanía. Así que inauguramos el día jueves en la noche y se abre a partir del día viernes a las 10 de la mañana, sábado y domingo de esta semana. Y tenemos grandes chefs invitados este año. Nos acompaña Miquel Zulueta, que estará este año mostrándonos todo lo que es la gastronomía de Chile. También estará Paula Larena junto a su hija este año, ya que queremos incorporar a la familia también en estas presentaciones, tanto en la clase demostrativa de Paula con su hija Josefina Sánchez, como también en la clase de cocina para niños, que tendremos el viernes en la tarde a cargo de instructores de NACAP. También hemos incorporado a la zona lacustre a través de Pucón Chef. Estarán este año también mostrándonos toda la gastronomía que tenemos en la región y tendremos una gran presentación también de pastelería de vanguardia de una de las grandes profesionales de la pastelería de nuestra institución, Susana Martínez. Con estas invitaciones para pasarlo increíble en familia, nosotros nos estamos despidiendo del resumen semanal de Informatec. Como siempre, los dejamos invitados para que nos sigan las redes sociales que están apareciendo en su pantalla. Sigan la compañía de Tec Televisión, el canal del Liceo Politécnico Pueblo Nuevo. Que estén todos muy bien. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.